Siguen las malas noticias respecto a la delincuencia y terrorismo en nuestro país. En la madrugada de hoy, en la comuna del Bosque, en límite con San Bernardo, región metropolitana, un hombre fue asesinado a balazos en su domicilio, en tanto que otro varón y una dama quedaron gravemente heridos. Seguramente esto también es culpa de Piñera, porque hace un tiempo toda la culpa era del presidente Pinochet. Del capitán general Augusto Pinochet. Oye, llevan dos años gobernando arbolitos melucianos comunistas e infelices. Háganse cargo ustedes. La embarrá que hay en Chile es culpa de ustedes, por operantes incapaces. Como dijo la alcaldesa Matay, este parece un grupo de estudiantes intentando gobernar, pero sin ninguna preparación. Son unos mentirosos. Seguramente el tema de las pensiones a los delincuentes también es culpa de Piñera. La plata que se han robado a través de democracia viva tal vez también es culpa de Piñera. La inmigración descontrolada, inmigración ilegal descontrolada seguramente también es culpa de Piñera. Dos años llevan ustedes gobernando, pedazo de imbéciles. Dejen de echarle la culpa al empedrado si los cojos son ustedes. No saben gobernar. Llegaron al poder solo para robar. Y quieren seguir robando a través de la reforma de pensiones. Delincuentes, infelices, hipócritas. Sigue la mala administración. Ahora inventaron 50 puntos de control en la región metropolitana. Esto es solamente para no decretar estado de excepción. Porque esta labor que van a realizar ahora, principalmente carabineros, perfectamente puede ser apoyada por el ejército, la fuerza aérea o infantes de marina, como usted quiera. Pero no. Como este merluzo, este arbolito odia a los militares. Por eso no lo quiere sacar. Está velando por él, por su ideología, pero no está velando por la tranquilidad y la seguridad de los chilenos. Merluzo infeliz. Fíjese, ahora, ¿quién es la institución mayormente aliada al gobierno? Carabineros. Y precisamente era la institución que este merluzo y todos estos comunistas querían hacer desaparecer. Pero ahora, ¿quién está salvando el pillejo? Carabineros de Chile. ¿Quién salvó la democracia en el 2018 y durante todo el tiempo del estallido delincuencial? Carabineros de Chile. Precisamente esa institución que querían hacer desaparecer. Y es la que hoy día le está salvando el pillejo a estos comunistas arbolitos merlucianos inoperantes. Muchas gracias, saludos cordiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!